El ministro de salud Francisco Alaví visitó el set de El Blog Live para anunciar la inauguración de nuevas áreas en el Hospital Nacional Sacamil como parte de la transformación del sistema de salud público. Hasta procedimientos complejos como son diferentes intervenciones quirúrgicas por cáncer, por otros tipos de patologías extremadamente raras en ocasiones como son problemas de reflujo, acalacias y otro tipo de patologías que requieren un nivel de intervención más avanzado. Con los cambios realizados en el Hospital Sacamil se están brindando servicios de calidad a la población que antes solo existían en el sector privado. Esta facilidad que tiene el centro quirúrgico del hospital nos permite no solo ofrecer mejores servicios más avanzados en el aspecto quirúrgico sino que también disminuir las moras quirúrgicas porque estos quirófanos permanecen activos en el protocolo 24-7 para poder atender a la población y disminuir esas largas listas que pudieran existir en el tiempo por muchas razones incluidas por un tema como ha sido la pandemia de COVID. Entre otros aspectos, el ministro Alaví brindó detalles de la situación actual de COVID-19 en El Salvador y aseguró que la situación está bajo control gracias a los esfuerzos ejecutados bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos bastante bien con el COVID, yo creo que hay que dar un buen dato para la población, estamos actualmente presentando cerca de 2 a 5 pacientes positivos por día, eso creo que es una información que todos los salvadoreños pues nos gusta escuchar luego de ver tantas complicaciones que generó esta enfermedad a nivel mundial y pues esto nos dice la velocidad o la cantidad de ingresos hospitalarios por esta enfermedad pues técnicamente al tener poca positividad pues es casi mínima la cantidad que pudiera llegar a ingresar. En lo que va del año hemos tenido tan solo dos letalidades y es muy importante el tener presente que debemos realizar una detección temprana de la sintomatología respiratoria para que evitemos llegar a esto, probablemente si usted detecta oportunamente que se trata de COVID-19 e inicia el monopiravir pues no tuviéramos probablemente ninguna letalidad a causa de esta enfermedad. Entonces creo que son esos componentes los que debemos siempre tener prioritarios y que no debemos olvidar que esta enfermedad tiene ese potencial de llevarnos a una letalidad.